Mar Rendón arrasa por encima de Andrina Bravo y Dayanara Peralta en los hip Visualicemos parte de lo que fue la presentación, aún sin audio porque tenemos que monetizar De la participación de Mar Bueno vamos a destacar en primera instancia que muchos han efectuado a través de las redes sociales Su favoritismo o como bien su agrado elevado a la participación de la cantante y ex-participante de la Academia México Y decir que a mí lo personal me gustó Bueno no me gustó tanto como para yo decir Ay güey, me gustó güey, no puedo mentir verdaderamente que no puedo Pero siento yo que fue una buena participación excepcional para mí Adecuado a los niveles internacionales los cuales corresponden O sea que nos emite el conocimiento de que Mar está preparada para ya participar en unos Latin Grammy En unos Billboard, o sea a un premio los nuestros Y anhelando que en un futuro sea así Creo que ya tiene todas las oportunidades internacionales para desarrollar una carrera fuera del Ecuador Y representarnos con altura, con correspondencia a lo ideal y a lo que verdaderamente es requerido A pesar de esto, se hace la comparativa y muchos internautas se han manifestado en el mismo sentir que voy a pronunciar el día delante Es que Dayanara tuvo su presentación junto a Kuno Tuvo sus tres segunditos en individualidad sin necesidad de presentarse con Kuno Y no tuvo tanto remarque o tanto destaque No se destacó tanto, no sé si la palabra destaque existe, así que no es este, perdón No se destacó tanto como la participación de Dayanara, perdón, de Mar Y esto ha generado como, ay que la mejor fue esta, que la mejor fue la otra, etc, etc Mucha polémica, mucho pleito, mucho chilecheo, mucho tumejalo Y yo te digo, innecesario, considero yo Ambas sumamente talentosas, ambas derrocharon su talento de una forma excepcional A lo personal, a mí, cada una me embelesó, cada una me extramutó a lo extraordinario Quiero entrar en contexto y decir que muchos han pronunciado Que a raíz de que grandes figuras han reconocido La presentación de Mar Rendón fue su favorita de toda la premiación Han hecho la comparativa entre Mar Rendón y Dayanara Peralta La cual se me hace muy dañina y muy poco oportuna Y esto ha generado un oleaje de comentarios Ah, porque Mar lo hice mucho mejor, mira Marco habló de ella Tal Perensesco habló de ella Tal Perensejo retritivo Como que un cochinero se ha armado genuinamente Un dimi directo entre los fanáticos Y yo considero que ambas tuvieron participaciones excepcionales Derrocharon talento Nos representaron por todo lo alto Reconocer que Mar tuvo una presentación excepcional A lo personal, a mí, no voy a decir que fue la que más me gustó Pero, sin embargo, tuvo elementos que sirven para uno de estas Sacarlo y decirle, wow, tremendo talento, divina Y viendo lo que ella ejecutó en esta premiación Me da a entender que ya tiene los niveles para poder hacer un buen trabajo En lo que es un Latin Grammy, en unos Billboard En unos premios nuestros En cualquier premiación de nivel internacional Ya tiene esas capacidades para poder representarnos Y dejarnos muy bien parados ante la plaza internacional Ahora, Dayanara tuvo sus minutos de individualidad Sus minutos, perdón, de individualidad Sin la necesidad del acompañamiento de Kuno Y en estos minutitos o segundos Considero yo que es un trabajo excepcional La experiencia no se improvisa Sabemos que Dayanara ya tiene una trayectoria bastante extensa La cual le respalda hacer un buen trabajo Pero en el caso de Mar, considero yo que es muy injusto Que nosotros estemos haciendo comparativas Las cuales al final del día, vuelvo y repito, son dañinas Y no aportan nada Ahora, ¿por qué mencionó Andreina Bravo? Porque de igual forma se estuvo diciendo ¿Por qué Andreina Bravo no tuvo participación? ¿Por qué Andreina Bravo no cantó? ¿Por qué Andreina Bravo esto? ¿Por qué Andreina Bravo no fue lo otro? Hay una organización Y la organización se establece Supuestamente, dijo la directora de los premios KIP Desde que se terminan los premios Vamos a decir que el premio fue el jueves El viernes ya se anda organizando la próxima Medición, perdón Entonces, siento yo que Andreina Bravo va a tener su oportunidad En su momento Va a tener las oportunidades No la oportunidad Va a tener las oportunidades De demostrarnos sus capacidades De demostrarnos su talento De demostrarnos lo que tiene ella en su esencia Que es talento bellísimo Talento extraordinario Y de verdad O sea, para mí Andreina Bravo Es encantadora Pero aparte de ser encantadora Es sumamente talentosa Yo lo reconocí en el podcast Que transcurrió la semana pasada Pasada, perdón Cuando decía que para mí Ya como bailarina y como cantante Es excepcional Tienes estos dotes artísticos Lo cual es Dios Mismo ha dispuesto en ella Así que Y mucha gente estuvo diciendo Conchale ¿Por qué no? ¿Por qué esto? ¿Por qué no? Hubo una organización Tal vez Andreina Bravo No tuvo tanto de proponerse Porque tengo entendido Que hay artistas Los cuales se propusieron a participar Y otros que fueron citados Y otros que fueron citados Perdón Entonces No sé por qué tanto odio Esto yo lo dije en la amarilliza Porque esta semana Estuvimos haciendo cobertura De los premios Y eso me hizo sentir Como tan mal Como hijo adoptivo del Ecuador Andreina Bravo Llegó a mi país Y había un montón de gente Esperándola De fanáticos de ella Lo que me dio a entender Que A veces A ti te puedes recibir Mucho mejor En tierra ajena Que en tu propia tierra Pero como bien dicen Las escrituras sagradas No hay profeta En su propia tierra Y eso es algo triste O sea ¿Por qué es que la gente De afuera Apoya más Lo de adentro Y lo de adentro No apoyan tanto O sea ¿Por qué tenemos que Sentarnos a criticar A comparar? O sea Ambas están chulísimas Ambas están preciosísimas Ambas tienen sumamente Talento Ambas son sumamente Ambas Perdón Son sumamente Ay todo el mundo Digo ambas Ambas estoy incluyendo Las tres Son sumamente talentosas Las tres Tienen todas las cualidades Para ser grandes Artistas Las tres Nos representan Con dignidad Nos dejan bien parado Ante la plaza internacional Las tres Tienen cualidades Únicas Tienen cualidades Inrepetibles Cada una Tiene una esencia Única No hay necesidad De comparar No hay necesidad De denigrar a una Para elevar a la otra Cada una Tiene algo Que la otra No tiene Y eso habla De lo que es ser Genuino De lo que es ser Único De lo que es No ser reemplazable Ni mucho menos Ser una imitación ¿Verdad? Entonces Andrina tiene lo suyo Mark tiene lo suyo Daniela tiene lo suyo Y esta gente que dice Ay que ella se play back Que esto que lo otro Ay Dios mío Por favor O sea La niña ya ha cantado en vivo Nos ha dado avance De su voz Tenía carencias vocales Cuando empezó Y conforme el tiempo ha pasado Ha resarcido esos daños Ha resarcido esos defectos vocales Los cuales contaba Y nos ha mostrado Que ha mejorado Pero entonces ¿Por qué no reconocemos eso? ¿Por qué no hablamos de los avances? Siempre tenemos que venir aquí A señalizar Ya estoy harto de trabajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!